¡Buenos días, no es de Dios! ¡Buenos días, no es de Dios! Y bienvenidos a la celebración, a través de la televisión, de esta fiesta, solemnidad de la epifanía del Hijo de Dios, de la manifestación de Dios a todos los pueblos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y nos preparamos interiormente para participar en estos sagrados misterios, confesando nuestros pecados. Y por eso decimos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a Tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella. Concede, a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de Tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado Tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y viven en ti. Tus hijos llenan de lejos, a tus hijas las traen en los brazos, entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traerán las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Median y de Efa. Vendrán todos de Zabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor todos los pueblos de la tierra se postrarán ante ti, Señor todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu justicia, el rey, tu justicia, el hijo de reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. se postrarán ante ti, Señor todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El Señor está en mi mente, mis labios y en mi corazón. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Por qué vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo? Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos. Oro, incienso y mierra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy la Iglesia celebra una gran solemnidad, una gran fiesta, la manifestación de Dios, del Hijo de Dios a todos los pueblos. Sí, habéis escuchado bien. A todos los pueblos, demócratas y republicanos. No importa el color de su piel, no importa su religión y su cultura, hoy la Iglesia, siguiendo la tradición de los apóstoles, celebra el misterio de la manifestación de Dios a todas las personas, independientemente de su condición, credo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta que algunos de ustedes, algunos de nosotros, pues esto es un misterio tan misterio que a algunos de nosotros nos cuesta aceptar que el Hijo de Dios se haya manifestado también a los que no piensan como yo, a los que no son como yo, a los que no hablan como yo. ¿Me siguen hermanos y hermanas? De vez en cuando. Y la espiritualidad de esta fiesta de la epifanía es muy rica, es para mí difícil concentrarme en un solo punto. De vez en cuando, alguno de ustedes ha venido al Sancturio de Chimayó y me ha preguntado, padre, ¿es pecado leer el horóscopo? ¿Es pecado consultar a las estrellas? Y yo les digo y os digo, ¿no? Mira, si consultas las estrellas y el horóscopo para ser mejor persona, Dios es el que juzgará. Pero si consulta usted el horóscopo y las estrellas para tener novio o novia o un mejor trabajo, están ustedes muy perdidos. Porque para tener novio o novia o un buen trabajo, no hace falta consultar a las estrellas, hay que cultivar otros aspectos aspectos más importantes de nuestra vida. Y sin embargo, recuerden hermanos y hermanas que estas tres personas eran paganas, no eran personas que pertenecían al pueblo de Dios. Sería una lástima que hoy ustedes, bautizados en el nombre de Jesús, confirmados en el espíritu de Jesús resucitado, todavía tuvieran necesidad de consultar el horóscopo o ir a curanderos porque nuestro Señor Jesucristo es mucho más, mucho más que todo eso. Pero sí, qué difícil es para algunos miembros de nuestra querida familia espiritual de la iglesia reconocer en esta fiesta de la epifanía la manifestación de Dios a todos los pueblos. y entre todos los pueblos hermanos y hermanas los que van a perseguir, los que no van a confiar, los que van a juzgar, los que van a condenar, los que van a crucificar al Hijo de Dios no son los paganos, es su propio pueblo el que también se sorprenderá que Jesús manifestando la palabra de su Padre su presencia amorosa pues entre a la casa de los pecadores deje que la adúltera le toque el manto deje que una mujer de mala vida si supiera Jesús quien es esta mujer no permitiría esto bañe y limpie sus pies con sus lágrimas porque Dios se manifiesta a todos los pueblos pero entre todos los pueblos los que agarrarán la ley con la mano para decir tú estás equivocado blasfemo vienes a destruirnos serán los demonios y los maestros de la ley que representan al pueblo de Dios hoy la iglesia de una manera misteriosa para muchos de nosotros nos presenta a estos tres paganos que siguiendo la estrella por el desierto por las montañas por los valles porque en su corazón había fuego no estaba la biblia no estaba la torá no estaba la palabra de Dios no estaban los diez mandamientos hermanos y hermanas porque eran paganos pero había algo que que daba mucha más vida que la antigua ley fuego el fuego de Dios daba vida a sus corazones y a pesar de los buenos días y de los malos días del frío y del calor estas tres personas siguiendo un elemento de la cultura pagana una estrella son guiados hasta el corazón mismo de Dios hasta su hijo ojalá que muchos de nosotros siguiendo el ejemplo de estos paganos osemos salir de nuestro comfort zone que dicen aquí el lugar de comfort porque hay fuego en nuestros corazones no solamente ley y orden sino fuego ese fuego que nos hace buscar a Dios no solamente en el templo de Jerusalén sino también en el humilde portal de Belén que así sea y ahora proclamamos nuestra fe con el credo de los apóstoles creo en Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén dependemos de la ayuda continua de Dios para ser hijos e hijas fieles de su gracia por eso oremos con confianza para que la fe de la iglesia sea la estrella que brilla en todas las partes del mundo y nos guíe hacia Cristo roguemos al Señor para que el trabajo de los astrónomos y de quienes estudian la naturaleza en el mundo sirva para acercarnos al creador de todas las cosas roguemos al Señor para quienes se sienten amenazados por los dirigentes y líderes de las naciones encuentren un lugar seguro que puedan llamar hogar roguemos al Señor para que los que recién nacidos en todo el mundo sean recibidos con amor y generosidad roguemos al Señor para que las puertas de esta comunidad se mantengan abiertas para recibir a las personas de todas las naciones roguemos al Señor Señor escucha nuestra oración Señor tú que inspiraste a los reyes magos a presentar regalos ante la Sagrada Familia haz que los dones que nos concedes nos ayuden a hacer tu voluntad te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor ¡Gracias! 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento. Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daros la paz como hermanos y hermanas, en Cristo Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya va a estar a presionar mi alma. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya va a estar a mi casa, pero una palabra tuya va a estar a mi casa. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya va a estar a mi casa, pero una palabra tuya va a estar a mi casa. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos, para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.